hoy en el randómetro vamos a mostrarte la gran evolución que ha tenido la familia hooky love a lo largo de los años desde que iniciaron en redes sociales así que básicamente los hemos visto crecer a través de la pantalla hasta convertirse en parte de la realeza de youtube hemos vivido junto con ellos sus cambios de look extremos sus cambios físicos sus cirugías arreglitos y demás así que en este vídeo te mostraremos lo mucho que han cambiado kim y jd desde sus inicios y hasta el día de hoy 1 antes de youtube por si no lo sabías quien inició en todo esto de las redes sociales fue juan de dios que comenzó a subir contenido de facebook desde mucho antes de que llegara a youtube en 2016 ahí hacía parodias y sketches muy divertidos muchas veces con la lindura mayor en ese entonces los dos se veían súper chiquitos e inocentes para que le calcules jd no tenía prácticamente ningún tatuaje y su corte de cabello era como de niño bueno mientras que kim tenía una carita más redondita con facciones de niña eso sí desde siempre con su pelazo negro y larguísimo 2 sus inicios como ya te conté amigos jd llegó a youtube a inicios de 2016 y aunque desde entonces ya tenía esa personalidad súper divertida se seguía viendo mega baby estaba medio flaquito y no tenía tanto músculo como ahora no se había hecho un solo piercing y seguía manteniendo su piel limpiecita de tinta la lindura mayor empezó un poco después que él a subir vídeos a youtube y se veía así en ese entonces tenía tan solo 18 años de edad aún no se había operado en la nariz y usaba brackets por lo que su carita se veía mucho más infantil el primer gran cambio que vimos en kimberly loaiza fue más o menos por la época de su famoso roger self cuando decidió decirle adiós al negro y se volvió rubia esto le dio mucha más confianza en sí misma así que comenzamos a verla usando ovnis muy atrevidos y pintándose los labios de colores más intensos de ahí en adelante la hemos visto cambiar de look varias veces cortarse el cabello ponerse extensiones y demás pero la verdad nuestro favorito es como lo lleva ahora por esas mismas fechas jd también ya se veía bastante cambiado ya se había hecho unos cuantos rayones en la piel se había perforado las orejas y ya estaba rockeando un nuevo corte dándole aires de chico rudo también por esa época se dejó crecer el cabello comenzó a usar chonguito y decidió probar con los tintes y hacerse rubio platinado uno de los looks más icónicos de la historia de jd te acuerdas primera cirugía de kim aunque en el caso de kim el primer gran cambio en realidad vino después de sus primeras cirugías cuando decidió hacerse la rinoplastía la bichectomía la lipopapada y una lipo en brazos en su viaje a colombia con lo que su cara se afiló bastante y su perfil se definió por completo haciéndola lucir más madura y bella que nunca en el caso de jd su gran cambio se dio cuando su carrera musical despegó por completo tras su rose y después de dejar youtube por un rato comenzó a usar looks mucho más alternativos empezó su faceta de lentes oscuros y a llevar el cabello de todas las maneras posibles con trencitas largo rapado de un lado y obviamente los tatuajes comenzaron a cubrir todo su cuerpo poco a poco un look digno de un cantante de urbano y que sigue aportando hasta el día de hoy etapa de papás obviamente uno de los mayores cambios en la familia hooky llegó con su faceta de padres vimos a jd embarnecer un poco por meterle al ejercicio o quizá por cargar tanto a kimite y a mini jd mientras que a la lindura mayor la vimos con su pancita de embarazada no una sino dos veces lo que le trajo varios cambios físicos que le hicieron ver mucho más madura que antes por lo que decidió volver a operarse en 2021 para recuperar su silueta y mejorarla se hizo un aumento de busto una liposucción abdominal y una lipotransferencia hacia los glúteos lo que la dejó con una figura de impacto que mantiene hasta la fecha más random no pudo estar verdad y es que así es el randómetro dale like a este vídeo si eres fan de hooky love desde que abrieron sus canales de youtube y si te uniste a la familia después escribe en los comentarios desde cuándo y ya que te vas a tomar el tiempo de comentar no olvides suscribirte a el de channel si todavía no lo has hecho porque en este canal somos como eres tú somos elliot somos gen z y y y ¡Gracias!